Nuevo capítulo en la novela que tiene como protagonistas al presidente de Bolivia, Evo Morales, y a su ex compañera sentimental, Gabriela Zapata. El presidente Evo Morales y su expareja, Gabriela Zapata, estuvieron en el ojo de todos los medios de comunicación desde que Carlos Valverde diera a conocer a principios del mes de febrero que tuvieron un hijo en 2007. Además, Valverde acusaba al presidente Evo Morales de cometer tráfico de influencias para beneficiar a Gabriela Zapata en la contratación de una empresa china. Y según la información proporcionada por Zapata a Morales, el niño falleció, aunque una supuesta tía de Zapata aseguró que el niño vive. El caso de la exnovia del jefe de Estado boliviano, Evo Morales, Gabriela Zapata, puso en aprietos al gobierno. Las fotografías no dejan de aparecer mostrando a una mujer especialista en el lobby político. Revisemos algunas de ellas. Zapata vivía en un anticrético de 100 mil dólares en la lujosa vivienda de la zona sur de La Paz que le perteneció en el pasado a Guillermo Fortun, que la hija de este le habría dado en comadrerío a Zapata. En esta vivienda se reunía con empresarios chinos y efectuaba diversas entrevistas y sesiones de fotos para medios. Zapata pertenecía a las juventudes del Movimiento al Socialismo. Allá por el año 2005 conoció a Morales y nace una amistad con Cristina Choque, quien ocupaba la jefatura de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, desde donde logró notoriedad por su responsabilidad de distribuir las mercancías incautadas por la aduana nacional de Bolivia. Eso explica la fotografía donde se las ve a ambas, a Zapata y Choque, en una entrega de mercadería. En esta foto, Zapata lleva un folder del Ministerio de la Presidencia. Zapata también apareció en una fotografía con el expresidente de Bolivia, Jaime Paz Azamora, quien confirmó la autenticidad de la misma, afirmando que fue en agosto de 2015 en La Paz. La joven pertenecía al Bloque Caporales de San Miguel de la Paz y en el Carnaval de Oruro 2015 se la observó danzando junto al exviceministro de Industrialización Álvaro Arnes y al exfutbolista Leo Fernández, ocasión en la que se acercó al palco oficial donde el presidente Evo Morales y el vicepresidente del Estado observaban a los bailarines, y tanto ella como Leo Fernández se fotografiaron con los mandatarios. Morales confirmó la veracidad de la foto. El asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo, Gustavo Torrico, reveló que el exesposo de Zapata sería Hugo Carvajal, hijo del exsenador y político del MIR que lleva el mismo nombre con quien procreó una hija. En una conferencia de prensa, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, mencionó a Gabriel y Paola, hermanos de Gabriela Zapata, quienes tienen relación política con Unidad Demócrata, pues Gabriel fue pareja de la diputada Shirley Franco y Paola ligada políticamente al Partido Demócrata Cristiano de Jorge Quiroga Ramírez. La mujer, con una asidua presencia en las páginas sociales de la ciudad de Santa Cruz, en el 2015 ofreció entrevistas a revistas como VIP, Revista Diva y a periódicos nacionales como El Diario y La Razón. Trabajaba para la empresa china Kamsi, que mantiene millonarios contratos con el Estado por valor de más de 500 millones de dólares. La joven usó el certificado de nacimiento para presentarse en al menos a cinco entidades, entre ministerios, embajadas, empresas estatales y casas de juego, según información proporcionada por el ministro de Defensa, Reimi Ferreira. Lo que queda al Ministerio Público es investigar si se logró algún favor, si se tomó alguna decisión administrativa o eso condujo a la suscripción de algún contrato. Todas estas maniobras eran desconocidas por Evo Morales. Gabriela era gerente comercial de la empresa china Kamsi, que llegó al país en el año 2004 en el gobierno de Carlos Mesa y encara la implementación de importantes proyectos. En su denuncia pública, Valverde, que según la Agencia Boliviana de Información, fue jefe de la inteligencia boliviana entre 1989 y 1993, pretendía probar un supuesto tráfico de influencias del presidente Evo Morales hacia Gabriela Zapata. Sin embargo, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, desvirtuó esta denuncia, dado que el Estado boliviano sancionó a la China Kamsi con la ejecución de las boletas de garantía por 23 millones de dólares por el incumplimiento de un contrato, antes de que Valverde haga la denuncia. En su supuesta cuenta de Facebook, Gabriela Zapata expresa con elocuencia su militancia en el proceso de cambio y destaca las acciones del Estado plurinacional, por ejemplo, la demanda que presentó contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia y otros de admiración hacia el presidente Evo Morales. Gabriela Zapata es acusada por los delitos de enriquecimiento ilícito, que establece que ésta movió un mínimo de 711 mil dólares en sus cuentas de los bancos Mercantil Santa Cruz y Visa durante el año 2015. Los otros delitos son enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad y se encuentra con detención preventiva en el penal de obrajes. Tras reconocer su vinculación amorosa con Gabriela Zapata en el pasado, el presidente Evo Morales se pidió a la Contraloría y la Asamblea Legislativa que se investiguen los contratos que firmó el Estado boliviano con la China CAMSE y se determine si hubo o no tráfico de influencias. La Asamblea prevé culminar este trabajo el 23 de mayo. Gracias. Gracias.